Juan Agustín Y de aquí me voy contigo pa' Casa Blanca A Bebé Romo A un puerto para el tren partir Y tu triste mirar Escondí aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo es posible Vivir sin tu amor? La carta dice espérame Que el tiempo pasará Que un año no es un signo y yo Volveré Y qué difícil Viviré Vivir sin tu amor Vuelve Vuelve vida mía Oh no, no, no Con tu amor Yo volveré Volverá Volverá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Volverá ¡Pikachimbo! Románticamente rico trippy Sobra buen flow, papá Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor Te quiero tanto amor La carta dice espérame Que yo volveré Y qué difícil es Vivir sin tu amor Conmigo Conmigo dice Vuelve Vuelve vida mía Amor, amor, amor Amor Que un año no es un signo y yo Tu amor Volveré Volverá Y pensar en mí siempre así Volverá Volveré Lleva Lleva Es el mismo crepe Vuelve El confesor No sabe Escuchas La primera armónica de San Villano ¡Uh! ¡Abracé! ¡Abracé! ¡Uh! Vamos a seguir cantando ¡Vamos a seguir cantando, dice! Te he prometido Que te dio a olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo hay herido Aquí me he negado Habiendo que mañana Irás con otro Dice Por tu capricho Si yo sé ¿Quién sabe? A quién querés No Con ninguna Pues conmigo Conociste ¡Uh! ¡Uh! ¡Arrién! 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 ¡Vamánticamente el mismo Crisbee! ¡Con el dos besos! Maldita, maldita sea Por siempre al decir tu amor Deseo no que te mueras Deseo con gran pasión Dice Íbamos los dos a la noche Oscurecía y no podía ver Yo me negaba, iba a más de cien Prendí las luces para leer Había letrero de desviación El cual cruzamos sin precaución Muy tarde fue y al enfrenar El carro dio vuelta hacia el fondo Fue a dar Dice Dice ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder y yo Debo también ser bueno para estar Con mi bendito amor Dice ¡Wepa! ¡Yeah! ¡Yeah! Y cantando, cantando, cantando Mi corollón Yo sentí La vida no la quiero Y si por ti me muero Feliz que voy pa'l cielo Yo sentí La vida no la quiero Y si por ti me muero Feliz que voy pa'l cielo Y otra vez Yo sentí La vida no la quiero Y si por ti me muero Feliz que voy pa'l cielo ¡Oh! ¡Ay, oye, mí! ¿Por qué me hiciste? ¡Oh! 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 Alfredo Reyes El Alcalde de Roma Chiquipolanco 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 ¡Nueva! Con volante Lleva Aguero Aguero Lleva 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 Aguero Vamos a regalarle algo a esta forma Vamos a regalarle un chindeto DJ Marvy Se metió el flow Tócale el pianito, Chris B Tócale el pianito Tócale el pianito, Chris B Tócale el pianito Rollo flow DJ Marvy Masiado fuerte El flow Música 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 ¡Acaba! ¡Acaba!